Mirándote a los ojos se responde mi por qué Me inspiro en tus palabras y mi casa está en tu piel Mi tierno amor y mi devoción Inicia a ser mi religión Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos con la gente que yo quiero Olé Valió la pena Veníte para los tíos con la cara del amor Tú eres una bendición Olé Para los tíos con la cara del amor Enhorabuena Palo de la frontera De la frontera Valió la pena Veníte para los tíos con la cara del amor Tú eres una bendición Un besito de vida Visita la pena Un besito de vida Visita la pena Enhorabuena Palo de la frontera De la frontera ¡Gracias! ¡Gracias!